Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo del horario en el que me estén escuchando. Les habla el licenciado Yitzka Klira y el día de hoy vamos a hablar de la importancia del hombre en la creación y lo especial que es este y el objetivo que tiene para Dios. Dice en el libro de Breishis Aleph 27 En el relato de Breishis, el hombre es creado al sexto día, siendo así la última creación de Dios. Pero no por ser creado al final es menos importante. Más bien, nuestros sabios explican que el hombre fue creado en última instancia para declarar su superioridad, ya que el hombre se enseñorearía de todo lo que Dios había creado, permitiéndole así tener beneficio de toda la creación. Los animales, las bestias, el ganado, los peces, las aves, etcétera, etcétera. Tal como es escrito en Breishis Aleph 26 Ellos dominarán los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, toda la tierra y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Dios es el que le permite al hombre el privilegio de enseñorearse. Sin ese permiso hubiéramos sido un animal más sobre la faz de la tierra. ¿Se imaginan ser un animal más del cual otros seres superiores se enseñorearían? Desastroso hubiera sido para la humanidad una situación así de increíble. Pero gracias a Dios, al hombre se le dotó de privilegios de los cuales aún gozamos. La dominación del medio material y de los animales en cuestión no es destructiva o exterminadora, sino que es una actividad constructora y perfeccionadora del mundo. Es el sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, la domesticación de los animales, el cultivo de los vegetales y el aprovechamiento de los tesoros y recursos naturales. Rashi en su comentario a este versículo explica que la palabra dominio, como veíamos en la clase anterior, implica dominio ascendente y descendente. La palabra hebrea es verdú. Si la persona es digna, entonces podrá enseñorearse y dominar. Estará entonces en lo más alto de la cadena. Pero si no es digna, caerá mucho más bajo y hasta las bestias se enseñorearán de la persona. Más adelante vamos a explicar cómo ser dignos de ese dominio. Mientras tanto, quiero que nos quedemos con un pensamiento. Dios preparó un universo, creó el tiempo, le dio día y noche para que sirvieran de guías, les hizo al sol y la luna, las estrellas, la luz y la oscuridad, una tierra firme que encima tiene cielos, alrededor mares y océanos, la tierra llena de vegetación, flora y fauna, en el agua peces, diversidad de especies, en los cielos aves, fenómenos naturales, obra maravillosa de un arquitecto perfecto y sabio. Y cuando todo estaba listo, como cereza del pastel de la creación, creó a los actores principales, al hombre, varón y hembra los creó, cita Bereshis Aleph 27. El hombre fue entonces la culminación de la creación, por lo tanto, una dignidad especial le fue investida. ¿Qué es lo que nos hace especiales y diferentes a las demás creaciones? Bueno, dice la Torah. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Bereshis Aleph 26. Este texto, que habla en plural, ya lo tratamos en la clase pasada. Pero en este momento, vamos a citar a Rashi en su comentario, el cual explica que la semejanza de Dios sería la capacidad de comprender y discernir. A diferencia de los animales y las demás creaciones, las cuales cumplen funciones específicas y algunas otras estáticas, nosotros tenemos la capacidad de discernir, pensar, razonar y comprender las cosas, las acciones, los comportamientos, las situaciones y sobre todo el poder de decidir. Precisamente en el podcast donde hablaba acerca de los preceptos y la santidad, si no lo han escuchado, se los recomiendo bastante, aprendimos que el poder del discernimiento es vital para llevar una vida santa, sabiendo diferenciar en nuestro camino lo bueno de lo malo, lo puro de lo impuro y así sucesivamente. Esta capacidad nos hace diferentes y con creces de todas las demás creaciones. Por lo tanto, este poder es el que nos daría la virtud de ser dignos para dominar sobre los peces del mar, las aves del cielo, las bestias, el ganado, etcétera, etcétera. Vamos a ver lo que dicen nuestros sabios en Bereshis Ravah Perek Shmoné, que es el capítulo 8, Rabí Yehoshua Bar Nehemiah en el nombre de Rabí Haninaber Yitzhak y los rabinos en el nombre de Rabí Eleazar dijeron, El santo bendito es, creó en Adán cuatro creaciones de los seres de arriba, llamados también seres superiores. Estas creaciones son llamadas mil malá y cuatro creaciones de los seres inferiores o seres de abajo, llamadas mil matá. De los seres de arriba, nosotros tenemos cuatro tipos de creaciones. Veamos, la primera es, se yergue el ser humano como los ángeles ministradores, los malaje y hachores. La segunda creación es, habla o hablamos como los ángeles ministradores. La tercera, tenemos conocimiento como los ángeles ministradores. Y cuatro, el ser humano ve como los ángeles ministradores. De los seres inferiores o seres de abajo, también tenemos cuatro tipos de creaciones. En Adán, Dios le creó cuatro tipos de creación. Veamos, la primera, come y bebe como los animales. La segunda, da fruto y se multiplica. La tercera, excreta sus necesidades como los animales. Y número cuatro, morimos o la persona muere como un animal. Esto, cuentan los sabios, lo hizo así Boreolam, porque dijo, sigue relatando el Midrash Rabbah, Si lo creo solo como los seres superiores, vivirá y no morirá en este mundo. Y si lo creo solo como los seres inferiores, morirá en este mundo, y no vivirá en el mundo venidero. Nos damos cuenta, con estas palabras, que el objetivo de Dios, con el hombre, es que tengamos una vida completa y plena en la tierra, para después tener acceso a un mundo venidero, después de nuestra muerte, en el Olam Abba. También, en la clase pasada, aprendimos que el ser humano es la unión de dos fuentes, una terrenal y otra espiritual. La terrenal, dotada por la tierra, que en sociedad con Dios, aportó el polvo, una creación yatzar, para la creación del primer hombre. Y la espiritual, una creación bará, que es el hálito de vida que Dios insufló en Adam. Por lo tanto, el hombre tiene la capacidad y debe establecer una estabilidad entre estas dos grandes fuentes. Un dilema constante, una lucha interior, la cual desencadena mucha problemática siempre. Por un lado, tenemos instintos terrenales que nos apegan a esta vida, y los placeres terrenales, y por otro lado, la necesidad espiritual de unirnos con Dios y buscar realizar su voluntad. Para finalizar, quiero leer el texto en hebreo del versículo 27 de Bereishis, con el objetivo de citar a Obadía Benyacoib Zoforno, comentarista medieval italiano del 1550. Y dice así, Cuando la palabra Elohim aparece como una descripción en la naturaleza de un adjetivo, en este caso, A imagen de Dios lo creó, se refiere a criaturas que son netamente espirituales en su esencia, no sólo que poseen potencial espiritual. Tales seres están desprovistos de materia física, por lo tanto, no son seres carnales. Esto es lo que los hace básicamente infinitos. Esta es la razón por la que tal adjetivo, en este caso, es un atributo, se aplica tanto a Dios como a sus ángeles. El término también se usa en relación con los jueces, ya que se utiliza para describir la función intelectual predominante que deben desempeñar para que sus decisiones reflejen la verdadera justicia. Mientras que es un hecho indiscutible que el intelecto humano opera sin dependencia directa de ninguna parte del cuerpo, que no envejece con el resto del cuerpo que habita, sino que por el contrario, a veces mejora mientras el cuerpo envejece y se vuelve más grande con el tiempo, inclusive cuando la persona apenas puede sostener el alma que lo habita, en este caso, la vejez o la ancianidad, y si bien también es un hecho que el ejercicio del intelecto no produce fatiga, todavía no se llama Elohim al intelecto, que en este caso significaría algo divino, sino sólo Selem Elohim, que significa algo que refleja lo divino. Entonces, es necesario que este intelecto adquiera hojma, es decir, una reverencia por Dios y amor por Él, por su Creador, ya que sin Él es completamente imperfecto. De ello se deduce que es tarea del hombre perfeccionar la inteligencia que Dios le dio, adquiriendo el conocimiento y las percepciones que sólo pueden proporcionar el estudio de la toira y la práctica de las leyes de la misma. Si el hombre, es decir, los intelectuales, los religiosamente ateos, no usan su intelecto de la manera que Dios quiso que lo usaran, en realidad se convierte en un activo negativo, un obstáculo o estorbo, de modo que al final resulta este atributo estar completamente en vano en la persona, tal como está escrito en Tehillim 49.21. Adam bicar beloy, yabin nimshal kab heimoy snidmo. Si el hombre no comprende el don divino que representa su intelecto, es comparable a las bestias que perecen. Esta sería la explicación de las dos palabras Betselem Elohim. Por tal motivo, es nuestro deber mejorarnos a nosotros mismos, sacar la mejor versión de nosotros con el objetivo de elevar nuestra inteligencia y aplicarla en lo material, en actos que correspondan a la voluntad del Creador. Para las personas judías, acatar la toira y sus leyes es vital en demasía, y para todos los no judíos, las leyes de Noiaj, que trataremos en otro capítulo, son importantes para tener una vida conforme a la voluntad de nuestro Creador. Todos los seres humanos somos especiales, tú eres especial, él y ella, nosotros, ustedes, ellos y ellas, sin importar raza, nacionalidad o condición económica. Todos somos parte de un plan perfecto en coordinación con el Creador del Universo. ¿Qué esperas para tomar tu papel y comenzar a hacer lo que realmente Dios quiere para ti? Gracias por escucharme. Te ha hablado el licenciado Yitzhak Lira. Que el Eterno te bendiga, te prospere y te preserve todos los días de tu vida. Nos vemos pronto.